El gobernador del estado Anzuategui Nelson Moreno informó que 12 funcionarios de la policía de la entidad están siendo investigados por diversos delitos, 9 de ellos fueron presentados este viernes ante la fiscalía. 12 funcionarios de policías que están siendo investigados y procesados por los delitos de saqueo, por los delitos de robo y eso forma parte de la depuración. 7 funcionarios que estaban saqueando un camión de cerveza en la entrada a Barcelona. También hay 2 funcionarios que están puestos de la policía del estado, estaban prostituyendo a muchachas y las pasaban a los calabozos o a los retenes. Moreno también señaló que un hombre fue capturado en el municipio de Urbaneja. Fue capturado un ciudadano, llevaba cerca de 600 latas de mayonesa como esta, las cuales venden en 60.000 bolívares. En estos últimos días hemos capturado a cerca de 80 personas solicitadas. Desde Anzuategui, José Antonio Poito, Noti Minuto.